Para desmontar uno de los revestimientos laterales de la parte trasera de un clase SQP, hay que desplazar previamente el asiento delantero del lado correspondiente por completo hacia delante. Baje luego por completo el cristal trasero. Desmonte el listón del umbral mediante una cuña y saque el protector de cantos en la zona del revestimiento lateral que va a desmontar. Para llevar a cabo el desmontaje, previamente deberá desprender el listón de adorno. Bajo él se encuentran dos tornillos que hay que desenroscar. En el espacio de los pies, en la zona del montante B, se encuentra la fijación del cinturón de seguridad. Quite la cubierta y retire el tornillo situado bajo ella. Saque la barra dentada de la guía del cinturón. Desprende luego el cinturón y retire la barra. La parte superior del revestimiento lateral la deberá desprender en dirección al interior del vehículo, hasta dejar libre el acceso a la unión eléctrica por enchufe. Separe ya esta unión. Saque el cinturón de sus guías. Y saque también el revestimiento hacia adelante. Para desmontar la parte inferior del revestimiento, deberá desmontar los asientos traseros. Retire para ello la grapa de expansión. Desenrosque los cuatro tornillos que fijan la parte inferior del revestimiento. Ahora solo faltan las grapas que fijan el revestimiento propiamente dicho. Una vez que haya desprendido totalmente el revestimiento, lo podrá sacar del vehículo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.